Más información y teníamos pendiente esta nota por lo que fue la Expo Pehuajó para la gente de ACH Construcciones y por las promociones que siguen teniendo para nuestra ciudad. Vamos a hablar con Javier que ya está en línea. Javier, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás, André? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Dígame. Querías contarnos un poco lo que fue la experiencia de ACH en la Expo Pehuajó. Sí, obviamente. Antes que nada, muchísimas gracias por el espacio. Ustedes como radio me dieron una mano impresionante porque la gente, mucha gente que fue a la Expo, mucha gente que nos escuchó gracias a su radio, su medio de comunicación, se acercaron, se hicieron muchísima cantidad de contratos. Imagínate que se cerraron cuatro casas con tal efectivo, seis casas de manera financiada y nos quedaron un montón de personas que por ahí están necesitando por lo menos saber cómo es el manejo de la empresa, cómo son las casas. Y bueno, nada, gracias también a su radio pudimos tener dos promotoras que la verdad que fueron realmente muy importantes a la hora del acercamiento de los vouchers, del asesoramiento, de que se puedan acercar a nuestra carpa, ¿viste?, para poder saber un poco más de información y ver si realmente el negocio era viable. Y bueno, todo tiene que ver con todo y agradezco a toda la gente tanto que se acercó, a la gente que nos ayudó a trabajar, la gente de sonido, la gente de la radio. Pero, nada, muy agradecido y bueno, todas las bendiciones a todas las personas que se acercaron para que ACH Construcciones sea más grande y pueda tener más casas entregadas en Pehuajó. Bien, bueno. Y además de lo que fue este éxito total en la Expo, están con promociones especiales también en estos días en Pehuajó. Exactamente. Bueno, lamentablemente yo por una cuestión de compromiso familiar, me voy a quedar esta semana acá por la localidad de Neuquén, nosotros somos de Neuquén Capital, va a estar yendo Juan Carlos, Lescano, Giselle Vázquez, van a andar en un auto totalmente ploteado, justamente en el mismo que fuimos, un gol tren, van a estar con 10 carpetas para toda la semana, 10 carpetas con descuentos, que ahora te voy a mencionar cuáles son los beneficios, que ahora de esas 10 van a tener el voucher de los 350.000 pesos, van a estar también, como siempre decimos, una empresa que es constructora propia, no tenemos ninguna denuncia en defensa consumidor, y armamos dos tipos de negociaciones para vos que escuchás la radio y por ahí querés saber un poquito más, nosotros para que vos obtengas la casa tenés que llegar al primer 70% sobre el valor de la misma, sea una tipología de un dormitorio, de dos, de tres, algo tipo duplex, o también algo personalizado, porque como lo dije recién, somos constructora y armamos el modelo a tu medida, o si querés ahorrarte un dinero, querés tener un valor de fábrica, también tenemos modelos estándar, desde 30 metros cuadrados hasta 80 metros cuadrados, son los modelos estándar que tenemos para que vos puedas tener tu casa. ¿Cuáles son las dos formas de poder obtener y poder llegar a ese 60%? Tenemos la forma contada efectivo, que podés entregar tu vehículo como en parte de pago, o podés entregar un dinero importante, haces una seña del 5%, el otro 65%, que es el mínimo que pedimos del sobre 70%, lo abonás entre 10 a 20 días, y si no, tenemos la forma que el 85% de las casas que hemos entregado en 13 provincias, a lo largo y a lo ancho de este país, tan hermoso, han sido de la manera financiada. ¿Qué hacemos? El cliente opta por un valor de cuota inicial, un valor de cuota fijo y en peso, donde va pagando, si la cuota mínima nosotros que manejamos da a partir de 20.000, a, dependiendo la casa, pueden ser cuotas de hasta 150, 130.000 pesos, dependiendo de lo que quiera pagar el cliente. Una vez que define el cliente el valor de cuota inicial, empieza a pagar beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que le van a venir por contrato de obra de locación? No van a tener que pagar a futuro. Flete, mano de obra, el plano, el termotanque, la pintura interior, lo sanitario, la grifería, un mueble de cocina, un montón de bonificaciones que el día de mañana, por más inflación que haya, si hay aumentos, ustedes no van a tener que contar de pagar ningún tipo de diferencia, ni comprar, ni tampoco la colocación. Así que van a tener un montón de descuentos que a futuro se van a estar ahorrando. Siempre decimos en la gestión de manera personalizada que la persona una vez que si eso se lo ahorra por contrato de obra de locación, estamos hablando de más o menos una cantidad de dinero de un millón de pesos como mínimo que te estás ahorrando de acá a futura, que está bien. No es dinero que vas a ver en tu bolsillo, pero es dinero que el día de mañana tengas que desembolsillar para poder tener el equipamiento de tu casa. Así que, gente, comuníquense, vamos a abrir la línea de comunicación para vos que escuchás la radio, para que no sea aburrido, para que quieras saber cómo puedan llegar a proyectos de la casa propia, comunicate al 299-473-4748. Repito, por si lo digo muy rápido, somos de la localidad de Neuquén, va a estar Juan Carlos Giselle Vázquez en el día de hoy, sí, ya mañana, si quieren que lo vayan a visitar, no hay ningún problema, comuníquense, este es el teléfono de supervisor de la empresa, 299-473-4748. Es un teléfono muy simple, recuerden que pueden mandar mensaje de texto, pueden hacer una llamada perdida, o pueden mandar un WhatsApp diciéndome, Javi, quiero una casa o un dormitorio, tengo un negocio, soy jubilado, ¿qué podemos hacer? Quedate tranquilo. Llámame al 299-473-4748. Beneficios te los comenté recién, todo el equipamiento de tu casa totalmente bonificado. También el flete, la mano de obra, los planos, como te dije recién, los sanitarios, la grifería, la pintura, el mueble de cocina, hoy te estás ahorrando un montón de dinero y aparte, importantísimo descuento de 350.000 pesos por unos vouchers que quedaron vacantes en lo que fue la Expo Rural, donde se vendieron 10 casas, 4 contadas de efectivo, 6 personas que están pagando ya su cuota fija y en peso, y lo más importante, que vos decidís cuándo obtener tu casa a través de adelantos parciales para que vos vayas obteniendo, aparte de los beneficios, vayas achicando el tiempo, llegues a ese 70%, que es sin interés, así que optá hoy por ACH Construcciones, que te da la posibilidad de tener tu casa propia con un sistema que se llama Wood Framing, estamos certificados, son casas tipo canadiense, son casas antisísmicas, vienen ya con un tratamiento, toda la parte de lo que viene siendo el tratamiento sobre la madera que lleva dentro de los paneles, armamos casas termoacústicas, son paneles de entre 3 a 16 centímetros, dependiendo de la tipología que quiera el cliente, casas de calidad premium, casas con garantía de por vida, casas que realmente se adaptan a lo que el cliente quiere, ¿por qué? Porque cada panel soportan 3.700 kilos, si el día de mañana querés colgar un vuelo de cocina, un aire acondicionado, querés colgar un televisor, no vas a tener ningún tipo de rajadura, aparte van a estar totalmente acompañados por nuestros asesores, para que no quede ningún tipo de detalle, vamos a estar acompañándote a la hora del armado, ¿por qué queremos trabajar así? Queremos que tengas tu casa, que te la dejemos de manera correcta, y aparte queremos que la zona de Pehuajó se quede con muchas casas, con nuestras carpetas, con bonificaciones, como lo tiene también la zona de Saliqueló, que es también de la parte de la provincia de Buenos Aires, ya tenemos 20 casas, 3 más por entregar, de acá un mes más, en Casba tenemos casas, tenemos en Carué, tenemos en Pihué, tenemos en Trenquelau, que próximamente vamos a tener casas en Trenqueloma, así que no te quedes afuera de esta gran oportunidad de poder tener tu techo propio, recordá que por ahí la idea nuestra es que nos dejes tu número de teléfono, que podamos ver el tipo de negociación que podamos hacer, porque hay muchas veces, André, que pasa que la gente por ahí quiere algo de un dormitorio, de tres, no una cuestión económica, puede iniciar con algo de un dormitorio, pero que eso no te bajonee, ¿por qué te lo comento de esa forma? De manera criolla, que no te bajonee, porque tal vez podés empezar por algo más chico, pero el día de mañana, cuando ya te hagamos la instalación de la casa, las ampliaciones o lo que vos quieras agregarle a tu casa, te lo podemos hacer sin haberte lo cobrado por adelantado, cualquier ampliación que vos quieras hacer, ya estando familiarizado con la empresa, el día de mañana querés agregarle un dormitorio, querés agrandar la cocina, querés agregarle un living comedor, quedate tranquilo, ACH, cumple tu sueño, pero lo importante es que puedas obtener tu techo propio, que no sigas pagando alquiler, que si en el caso que quieras entregar un vehículo usado para poder tener tu casa, lo puedas concretar con esta gran empresa que tiene más de 750 casas a lo largo y a lo ancho de este gran país, este hermoso país, así que no pierdas esta oportunidad, te estás ahorrando muchísimo dinero, te vamos a estar ya bonificando 350.000, todo el equipamiento y algo importante, todo lo que son las instalaciones, tanto de la red iluminario, te lo dejamos todo por caño cobrado a 3 cuartos o de una pulgada, todo lo que es agua fría y caler, te lo dejamos por instalación termofusión, caño verde, siempre calidad premium, siempre por dentro de los paneles, lo único que te vamos a pedir es que lo que no hacemos es la instalación, digas, eso lo tiene que hacer solamente un matriculado, es lo único que no hacemos porque también hay que ser reales de lo que hacemos y lo que no hacemos, así que gente, no pierdan esta oportunidad, son solamente 10 carpetas, estas 10 carpetas van a estar activas hasta el día, miércoles hasta la última hora, así que comunicate al 2994734748, repito, 299474748, por contrato te estás ahorrando ya como mínimo un millón de pesos, más el voucher de 350.000 pesos, ya tenés un millón 350.000 pesos, más el flete, más la mano de obra, más los planos, te estás ahorrando un montón de dinero en el día de hoy solamente por contactarte y sacarte la duda y en el caso que le quieras dar el alta, recuerden que no somos cobradores a domicilio, a la hora de que vos quieras concretar tu contrato, el único requisito, ser mayor de 18 años, querer ver qué tipo de casa, qué tipología, cómo podemos llegar a eso, quédate tranquilo que tomamos una hoja de gestión certificada y sellada por uno de nuestros grandes asesores que puede ser Juanca, puede ser Giselle, sobre todo Juanca que tiene un montón de años en la empresa, tiene más de 70 casas entregadas en nombre de él, de clientes que son de él, así que hoy es la posibilidad de estar con un asesor responsable, con una empresa transparente y entre 30, una vez que vos concretés, llegás al 70%, entre 30 a 60 días, tu casa la tenés en tu lote, atrás del, no sé, capaz que te regalaron un pedacito de tierra, nosotros no pedimos ni nomenclatura, solamente con DNI y la oportunidad de que vos podés elegir un valor de cuota fija y en peso, vas a poder obtener tu casa con ACH Construcciones, así que bueno gente, para por ahí pedir un poquito más de información o querés ir viendo información previa, comunicate al 299-473-4748 o podés ingresar a nuestra página www.achconstrucciones.com.ar Javier, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información No, por favor a ustedes, gran abrazo a toda la gente que se acercó, gran abrazo al estudio de la radio, la verdad que se comportaron excelente con nosotros, nos sacamos el sombrero y bueno, les voy a comunicar a los chicos que cuando estén por ahí cerquita les lleven ni que sea unos bizcochitos No hace falta, no hace falta, muchísimas gracias como siempre, que tengas buen día Gracias, hasta luego, saludos a Tito, saludos a André y bueno, bendiciones a todos los oyentes de la radio Bueno Javier de ACH Construcciones, hablándonos de estas 10 nuevas carpetas para acceder a tu casa propia Fue un éxito el paso por la Expo Pehuajó Gracias, a todos los qui nightmare Gracias por ver el video.